Muy buenas tardes les habla su amigo el pokeprick y bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy recordaremos dónde encontrar en todos los juegos de pokemon donde son capturables a los reyes incluso los nuevos reyes introducidos en la octava generación por cierto en el canal tenemos un vídeo sobre los perros legendarios acerca del mismo tema el vídeo estará aquí arriba por si lo deseas ver y bueno sin más dilación empecemos en los juegos de pokemon ruby zapper y en sus remakes pokemon omega ruby y alfa zapper para obtener a los reyes debemos llevar a un wailord y un relicant en nuestro equipo y pokemones que conozcan los movimientos buceo y surf luego desde pacific lockdown vamos hacia el este por la ruta 132 navegamos a través de las fuertes corrientes de agua siguiendo el camino mostrado y debemos llegar hasta el siguiente punto de buceo si nos pasamos al atravesar la corriente debemos repetir el proceso desde pacific lockdown una vez llegamos usamos el movimiento buceo y navegamos bajo el agua hasta llegar a una inscripción en braille al fondo del camino luego subimos a la superficie y llegamos al seal chamber luego avanzamos hasta el fondo leemos la inscripción en braille y luego utilizamos el movimiento de excavar esto hace que se abra una puerta entramos avanzamos hasta el final leemos la inscripción en braille y luego debemos ubicar a relicant primero en nuestro equipo y a wailord al final de nuestro equipo una vez que hacemos esto leemos nuevamente la inscripción en braille esto hace que se produzca un terremoto que abre las tres puertas de las cuevas de los reyes luego iremos al desierto de la ruta 111 estará abierta la cueva que está allí entramos avanzamos hasta el fondo leemos la inscripción en braille y después damos dos pasos hacia abajo y dos pasos hacia la derecha y utilizamos el movimiento strength esto desbloquear la entrada dentro de la cueva entramos y nos encontramos con reyes que está listo para enfrentarlo luego iremos a la ruta 105 al sur de petalburg city navegamos a través del mar hasta que llegamos a la siguiente isla la atravesamos y seguimos avanzando hasta el final y entramos en la siguiente cueva una vez dentro leemos la inscripción en braille y esperamos allí dos minutos sin hacer absolutamente nada luego se abre la puerta y avanzamos hasta donde está reyes que estará esperando para enfrentarnos luego iremos a través de la ruta 120 al sur de petalburg city en el camino que es para ir a lilly top city avanzamos por el siguiente camino y al llegar a la cueva entramos leemos la inscripción en braille y después nos ubicamos en el centro de la cueva y utilizamos el movimiento flight posteriormente a esto la puerta se abrirá entramos a través de ella y delante nuestro se encontrará reyes tío listo para ser capturado en pokemon emerald el proceso es similar hasta llegar a la seal chamber una vez llegamos leemos la inscripción en braille del fondo y utilizamos excavar se abre una puerta frente a nosotros y entramos luego avanzamos hasta el fondo leemos la inscripción en braille y ponemos esta vez a way lord primero en nuestro equipo y a relican al final de nuestro equipo volvemos a leer el texto en braille y se produce un terremoto donde se abren las puertas de las cuevas de los reyes luego vamos a la ruta 111 entramos al desierto y la cueva que está allí ahora estará abierta entramos y avanzamos hasta el fondo donde leemos el texto en braille y luego damos dos pasos a la izquierda y dos pasos hacia abajo y utilizamos el movimiento rock smash y esto abre la puerta en el interior de la cueva entramos y tenemos a rey rock frente a nosotros después vamos a la ruta 105 cruzamos el mar llegamos a la cueva de reyes entramos y leemos la inscripción en braille luego daremos una vuelta al perímetro interior de la cueva y una vez llegamos al punto donde está la inscripción en braille la puerta se abre automáticamente ingresamos y tenemos delante nuestro a reyes listo para ser capturado luego iremos a través de la ruta 120 para llegar a la última cueva de los reyes entramos y avanzamos para leer el texto en braille luego nos ubicamos en el centro de la cueva y utilizamos el movimiento flash para que se abra la puerta del interior de la cueva entramos y tendremos frente a nosotros a registeo listo para enfrentarnos en pokemon platinum sólo se pueden capturar a los tres reyes originales si tenemos al rey gigas de evento distribuido en 2008 y 2009 en tiendas alrededor del mundo por motivo de la película giratina y el defensor de los cielos caso contrario sólo podremos conseguir a los tres reyes originales migrándolos desde pokemon ruby sapphire emerald o intercambiando con alguien que los tenga en caso de que se tenga al rey gigas de eventos iremos a la ruta 228 al norte del resort area y de la ruta 229 avanzamos a través de la tormenta de arena por el siguiente camino y entramos a esta cueva que casi no se puede ver debido a la tormenta de arena una vez adentro pisamos todos los dots luminosos en el piso luego se produce un pequeño temblor y avanzamos hasta la estatua hablamos con ella y rey rock nos enfrenta luego iremos por la ruta 211 al este de eterna city y entramos al monte corona luego avanzamos superando los obstáculos utilizando los movimientos rock smash y strength seguimos a través de la cueva y bajamos a un nivel subterráneo el cual está lleno con una neblina atravesamos esta neblina a través del siguiente camino luego subimos e ingresamos por la siguiente puerta asimismo en estas ruinas pisamos todos los dots luminosos que hay en el piso se produce un pequeño temblor luego vamos hacia la estatua hablamos con ella y nos enfrentamos a reyes después iremos al puerto de canalip city y viajaremos en el barco hacia la iron iceland bajamos en la isla y vamos directo a la cueva una vez entramos vamos por el lado derecho avanzamos hasta llegar a este elevador bajamos y vamos por el lado izquierdo luego avanzamos por la siguiente ruta hasta llegar a otro elevador bajamos e ingresamos por la entrada que está allí luego subimos en el elevador está disponible y vamos a la entrada que está del lado derecho de la cueva entramos y llegamos a las ruinas una vez adentro pisamos todos los dots luminosos luego se produce un ligero temblor caminamos hacia la estatua hablamos con ella y nos enfrentamos con reyes steel tanto en pokemon diamond y pearl y en pokemon platinum para atrapar a rey y gigas debemos tener en nuestro equipo a los tres primeros reyes 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 steel y reyes luego iremos al templo de snow point city bajamos hasta el piso donde descansa rey y gigas resolvemos el puzzle para poder llegar al punto donde éste está y luego de hablar con él empezará la batalla en pokemon diamond y pearl reyes y gigas aparecerá en nivel 70 mientras que en pokemon platinum éste aparecerá en nivel 1 en pokemon black 2 y white 2 para atrapar a los tres reyes debemos ir al clay tunnel ubicado al norte de thriftville city o ciudad fallenza debemos llevar pokemones que conozcan los movimientos surf y strength entramos a la cueva y seguimos el siguiente camino tomando los vagones indicados y moviendo las piedras indicadas entrando por esta última puerta llegamos a las underground ruins avanzamos hasta pararnos encima del centro del círculo ubicado al pie de la puerta de las ruinas luego damos seis pasos hacia abajo y nueve pasos a la derecha y nos aparece un mensaje para activar un interruptor lo activamos y se produce un pequeño temblor luego vamos hacia la puerta de las ruinas y podremos pasar una vez entramos el interior de las ruinas se convierte en la rock peak chamber donde al final del interior de esta ruina estará esperándonos rey rock luego de capturarlo reiniciamos el juego y antes de continuar con la partida debemos ir a unova link y luego seleccionamos key system después de eso seleccionamos key system settings mystery door y dependiendo de la versión de nuestro juego tendremos la iron chamber si jugamos pokemon black 2 y la iceberg chamber si jugamos pokemon white 2 estas claves se pueden compartir entre dos personas que tengan versiones distintas del juego una vez tenemos todas las llaves activamos la iceberg chamber para que el interior de las ruinas cambie continuamos con la partida y entramos a las ruinas avanzamos hasta el fondo y allí estará esperándonos rey ice luego reiniciamos la partida y activamos la iron chamber continuamos con la partida entramos al interior de las ruinas luego avanzamos hasta el final para poder enfrentar a rey steel una vez tenemos a rey rock, rey ice y rey steel vamos al nuevo clay tunnel para obtener el rey final de estos juegos avanzamos a través de la cueva por el siguiente camino y llegamos a la twist mountain luego debemos empujar piedras con strength para despejar el camino y al final de la cueva estará allí rey y gigas listo para ser capturado en los juegos de pokemon ultra sol y ultra luna para poder atrapar a los rey debemos viajar a través del ultra espacio dentro del espacio debemos recorrer una distancia muy larga hasta encontrar un ultraumbral raro de color amarillo con dos anillos y entramos a través de este ultraumbral una vez que lleguemos avanzamos hasta donde se encuentra el pokemon el cual reconoceremos por su rugido y por su sombra podemos atrapar tanto en los juegos de pokemon ultra sol y ultra luna a rey rock, rey ice y rey steel sin embargo a rey gigas solo lo podremos encontrar en los ultraumbrales amarillos si jugamos en la versión de pokemon ultra luna debido a que es un pokemon exclusivo de esta versión del juego en pokemon espada y escudo para capturar a los reyes debemos contar con el pase de expansión correspondiente a la versión de nuestro juego luego iremos a las nieves de la corona y debemos conseguir las leyendas número 2 de peony luego iremos a la primera ruina ubicada en el lecho del gigante leemos lo que dice en la puerta y después de ver el mensaje debemos silbar al pie de la puerta después de esto se abren las ruinas entramos y pisamos todos los dots luminosos que hay en el suelo luego de esto se produce un temblor y vamos hacia la estatua hablamos con ella y echamos un vistazo para enfrentarnos con rey steel y capturarlo para capturar a reyes debemos atrapar previamente un cryogonal en las nieves de la corona una vez lo tengamos atrapado vamos al desfiladero nevado a las ruinas iceberg leemos la inscripción que está en la puerta y si llevamos al cryogonal primero en nuestro equipo se abre la puerta de las ruinas entramos y pisamos todos los dots luminosos en el suelo luego de esto se produce un temblor y vamos hacia la estatua hablamos con ella, echamos un vistazo y podremos combatir con reyes para así poder capturar para capturar a rey rock debemos ir al lecho del gigante específicamente a las ruinas pico roja una vez que llegamos leemos la inscripción de la puerta después de eso debemos equipar el primer pokemon de nuestro equipo con la piedra eterna o everstone luego volvemos a leer la inscripción y esta vez se abrirá la puerta entramos a las ruinas y pisamos todos los dots luminosos en el suelo luego de esto se produce un temblor y vamos hacia la estatua hablamos con ella, echamos un vistazo y podremos enfrentarnos con reyes rock para así poder capturarlo para atrapar a los nuevos reyes introducidos en la octava generación debemos ir a la ruina final ubicada en la encrucijada tres vías una vez que llegamos tenemos a los reyes rock, reyes y reyes steel capturados en la nieve de la corona en nuestro equipo y leemos la inscripción en la puerta esta se abrirá una vez adentro solo podremos atrapar a uno de los reyes nuevos si ingresamos el siguiente patrón pisando los dots en el suelo y aceptamos ingresar este patrón aparecerá en la estatua del rey electrón conocido como rey el equi si hacemos este otro patrón con los dots en el suelo y aceptamos ingresar este otro patrón aparecerá en la estatua el rey y tragóspera conocido como rey y drago una vez hecha la elección esta no se puede cambiar una vez hayamos atrapado o a rey el equi o a rey y drago dependiendo de nuestra elección debemos conseguir el que nos falta mediante un intercambio o una transferencia una vez que tengamos tanto a rey y rock, rey y ice, rey steel, rey y drago y rey el equi debemos agregarlos a todos ellos a nuestro equipo y a sacar a cualquier otro pokemon luego iremos al siguiente neo dynamax el cual se activará y dentro de él se activará una batalla de incursión contra el rey y final rey y drago el cual debemos derrotar y finalmente podremos capturar con esto terminamos el vídeo de hoy cabe destacar en los juegos que no fueron mencionados los reyes pueden ser obtenidas mediante intercambios o transferencias si te gustó el vídeo por favor dale like suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones yo soy el boku freak y nos vemos en el siguiente vídeo